Bueno, para nosotros, como vos decías, este lunes era una prueba muy interesante porque veníamos de un año en el cual los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional de Mar del Plata no habían estado en contacto presencial en sus escuelas y obviamente esto hacía que hubiera cierta incertidumbre con respecto a cuál iba a ser la respuesta. La respuesta fue impactante porque te puedo decir que al día de hoy son más de 7.000 las personas que iniciaron los trámites para incorporarse a la universidad pero tal vez lo que más nos llama la atención es que ya más de 3.000 de ellos ya han completado todos los trámites, o sea que ya tenemos consolidados a la fecha falta obviamente después validar la documentación, pero con todos los trámites presentados tenemos más de 3.000 inscriptos ya para el año 2021. Contanos cómo es el proceso para comenzar el primer paso para inscribirse para aquellos que de repente se encuentran interesados y todavía no lo hayan hecho. El primer paso es ingresar a la página web de nuestra universidad www.mdp.edu.ar ahí está disponible ya un cartel sobre el tema de ingreso y a partir de ahí se da el primer paso que tiene que ver con generar un usuario, esto es un correo de mail, o sea un mail y obviamente una clave y a partir de ahí cargar un formulario y después que se carga el formulario cargar todos los requisitos que tienen que ver con una foto, que tienen que ver con el DNI, con el certificado de que se encuentran cursando el último año del colegio secundario o que ya lo han finalizado y obviamente después responder otro tipo de preguntas sobre su procedencia. A partir de ahí ya ese formulario automáticamente se guarda y es un proceso que no es necesario hacerlo todo de un tirón, sino que se puede ir haciendo con distintas secuencias. ¿Hay alguna fecha de límite de inscripción? Sí, la fecha de límite es el 11 de diciembre en esta primera etapa. Calculamos que, por supuesto por las razones por todas conocidas, en febrero haremos una segunda apertura, posiblemente una semana o dos, pero ya no va a estar incluido en este paquete la carrera de medicina, porque medicina comienza ya en febrero. O sea que la carrera de medicina, todos los interesados tienen que aprovechar desde aquí hasta el 11 de diciembre para inscribirse, pero el resto de las carreras, posiblemente en febrero, tengan una nueva oportunidad. ¿Y tienen algún tipo de datos de estos primeros días de cuáles han sido las carreras con mayor cantidad de inscriptos, aquellas que han demostrado mayor interés? Sí, tal como suponíamos, en estas incertidumbres, las que están vinculadas al área de salud son las que han tenido mayor impacto. Podemos hablar de medicina, de terapia ocupacional, de enfermería, de psicología, son las que han picado en punta. También hay un repunte muy interesante de las carreras de ingeniería, con lo cual podemos decir que, llamativamente, estamos en cierta forma replicando lo que fue el año anterior en cuanto a los impactos de las carreras. Bien, y por último, pese a que todavía hay muchas incertidumbres, ¿se considera la posibilidad de que el ciclo lectivo 2021 se comience a modo virtual? Yo te diría que estamos en eso totalmente seguros de que vamos a arrancar en formato virtual. Sobre todo, aquellas carreras que tienen una matrícula muy alta, donde ya decimos que hay cursos que superan los 80, 100 estudiantes, no va a ser posible que se curse en presencialidad, por lo menos en esa primera parte del año. Gracias por ver el video.